Diario Genese Radio, lunes de 20 a 22 El futuro de Boca está en sus pies ¿Querés conocerlo? Dejalo en nuestras manos Inferiores en Diario Genese Radio Siendo las 20.44 y hablando de inferiores tenemos al coordinador de las inferiores de Boca a Coqui Rafa, a quien le damos la bienvenida acá a Diario Genese Bienvenido, mi nombre es Leandro Ulloa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado Leandro, ¿cómo te vas? ¿Qué tal? Recién estábamos hablando con Pedro, con Silvio Torrejón que hizo su debut este sábado en Argentinos en un partido donde Boca mostró a algunos de sus jugadores como Julián Chico, como Nicolás Venegas, Molina Lucero que ya jugó algunos partidos pero no deja de ser un juvenil lo mismo con Alexis Mesidoro imagino que por un lado estás contento por ver a todos estos chicos dando sus primeros pasos en la primera de Boca Bueno, para nosotros digamos que es el objetivo final la preparación del trabajo de formación primero el trabajo de captación que es muy importante que hace Boca todos los años viendo una cantidad muy importante de futbolistas y después el proceso de formación y finalmente el proceso de promoción para nosotros es una enorme felicidad y como te decía ver en los últimos tiempos sobre todo desde agosto del 2014 que hayan debutado tantos chicos casi 18 en el término de un tiempo demasiado corto bueno, nos llena de enorme alegría y un agradecimiento a los dos cuerpos técnicos tanto el que pasó como el del Vasco como a Guillermo por prestar atención a las atenciones a las inferiores y por pensar que que bueno, que todos estos chicos puedan tener la chance de estar en nuestra institución con todo lo que ello implica sobre todo por los jóvenes que son tenemos que pensar que todos los chicos que han debutado ya cuando debutó Cubas o cuando debutó Betancur o cuando debutó Pochettino o Comar o Moreno o tantos otros que bueno, te los podría llegar a nombrar y a enumerar no superaban los 19 años entonces para nosotros es una enorme alegría y un compromiso seguir trabajando Jorge ¿y qué nos podés decir desde tu óptica personal de lo que pasó este sábado? ¿cómo viste a estos chicos que vos conocés en su primer partido en primera tanto a Venegas como a Chico como a Silva Torrejón que tal vez jugó poco tiempo pero bueno los otros chicos fueron titulares y jugaron todo el partido? Bueno, yo siempre digo que para el debut de todos chicos es muy importante el contexto o sea que los rodea no es lo mismo debutar con un grupo conformado y establecido y consolidado un equipo que de primera edición que tenga varios referentes o sea por ejemplo cuando le tocó debutar a Nahuel Molina él le tocó debutar con una defensa conformada Sí, jugó en un equipo titular prácticamente Exactamente entonces eso ya es un atenuante y a mi criterio los chicos verdaderamente han rendido a la altura de las circunstancias yo creo que Chico ha hecho un primer tiempo muy bueno después el partido medio que se enredó y terminó siendo de menor nivel pero me parece que Julián ha hecho un muy buen debut teniendo en cuenta que tiene solamente 17, 18 años el caso de Nahuel Molina para mí fue uno de los mejores del grupo a mi criterio ofensivamente jugó uno de los partidos mejores de que están en la institución y que ha debutado en primera teniendo en cuenta que venía de dos partidos donde el rendimiento tal vez no había sido el mejor para él pero creo que tuvo un muy buen partido en el caso de Venegas bueno es un futbolista de área un futbolista de un número 9 que necesita de un juego exterior muy importante como para poder lucir porque no es un futbolista que tenga sus características de salir a juntarse a pivotear y demás si bien su característica más importante es la presencia de área de su cabezazo por su envergadura física creo que tal vez el grupo no no tuvo un gran juego exterior que le permitiera destacarse aún así me parece que todas aquellas pelotas que participó me parece que ha cumplido y silva torrejón bueno ya lo conocemos bueno alexis creo que ha tenido toda una performance muy interesante cada vez que le ha tocado jugar vuelvo a reiterar me parece que Boca jugó un muy buen primer tiempo y después hasta el momento del gol también llevaba una buena performance siempre el gol complica las situaciones porque uno tiene que abrir líneas sigue más pero aún así me parece que sobre todo para los chicos que han jugado que son cinco me parece que es un aprobado y en algunos casos por supuesto con algún rendimiento un poco más alto pero creemos que creemos que pueden mucho más indudablemente pero no es fácil ponerse la camiseta de Boca con solo 18 años y debutar todos juntos con un partido que tal vez dentro de otro contexto tal vez el rendimiento pueda ser mejor pero como primer paso me parece que ha sido positivo para todos ellos Coqui te saluda Leandro Valdez y te agradecemos el tiempo el año pasado entrevistamos a Grifa y él nos había hablado maravillas de Almendra lo entrevistamos nos pareció bueno obviamente un chico con unas ganas tremendas de jugar es él el jugador del futuro o considerás tal vez siendo injusto con los demás que hay otro que uno dice bueno con su momento se dijo que era Badalá o después el chico Suárez o Cubas que ya no es un proyecto sino que es una realidad indudable ¿es el jugador que hay que mirar? bueno mirá Boca en estos últimos en estos últimos años tiene algunos muchos futbolistas a partir de la categoría 96 con todos los chicos que han debutado para poner una referencia vos hablabas recién de Cuba pero ha sido Moreno ha sido Cristaldo ha sido Pochettino ha sido Suárez y en la 97 Betancur Mesidor Badalá Silva Torrejón y en la 98 que estamos viendo hoy ya están empezando a aparecer los Molina los chicos se ha hablado mucho de Roscoff hay un resto de jugadores 98 que hoy están jugando en la reserva de características muy importantes como es el caso de Faria como es el caso de Alegre en 99 el caso de Luna Brochero Boca jugó el día sábado hubo 5 jugadores en campo de la categoría 99 que ha sido tricampeona y tenemos también una categoría muy fuerte muy importante porque tiene 12 jugadores en selección que la categoría 2000 exactamente tanto Almendra como Bando como Colidio que es un 9 de unas características muy importantes tal vez el mejor del país y Roffo bueno en realidad que Almendra se ha destacado tiene unas características muy importantes eso lo ha llevado con solo 16 años pertenecer al plantel de reserva igual que Colidio igual que Roffo creemos que bueno no se me quiere escapar que dijiste Colidio tal vez es el mejor 9 del país en inferiores si esto dicho por los jugadores de la selección o sea tener 12 jugadores en la selección argentina y 9 que hayan sido titulares en el sudamericano es un detalle muy importante no quiero ser injusto como bien dicen ustedes por el tema de excluir a veces es difícil decir un futbolista pero indudablemente Almendra como Colidio como Fernández como Bando reúnen una serie de características muy importantes que vuelvo a reiterar o sea con solo 16 años estar en la reserva entrenando con ellos me parece un tema muy importante Bocas hace 2 años con la llegada del Vasco Rabarrena y el proyecto que están llevando Esquiadi y el Negri Barra hemos bajado la edad de la reserva de 23 a 18 años y verdaderamente están haciendo un trabajo que está rindiendo sus frutos porque hoy vemos como vimos el otro día 5 futbolistas que empezaron a entrenar a principio de año y que están debutando en primera edición creo que no es un detalle menor creo que Boca vuelve a reiterar o sea 18 futbolistas en casi 16, 17 meses me parece que verdaderamente es un detalle para destacar y ojalá que todos los chicos que vienen atrás bueno puedan debutar pero por sobre todas las cosas puedan consolidarse o sea claro afianzarse exactamente hay un tema muy importante que es debutar debutan muchos jugadores pero afianzarse claro afianzarse es lo más difícil hay futbolistas como hoy pasa con Escalante que lo vemos jugar en el EIVA o como pasa que es un categoría 93 o sea futbolistas ya mucho más grandes evangelistas consolidados en Atlético Tucumán o como ha ido Pochettino a Defensa y Justicia o como está Cristaldo en el Elche o Suárez en el Villarreal creo que hay un paso que es el más difícil que bueno que seguramente con el correr de este tiempo Boca podrá terminar de establecer porque no hay que olvidarse que la edad de consolidación y de maduración de un futbolista son los 21 años por eso cuando te decía que hay 18 futbolistas que con 17, 18, 19 años han debutado en la primera Boca me parece que no es un detalle menor y creo que es uno de los éxitos que Boca está teniendo desde el trabajo en divisiones inferiores Jorge ¿y cómo complementan todo esto que me venís diciendo de las inferiores de tratar de consolidar chicos tal vez con una política de comprar mucho de jugadores de afuera que tal vez en muchas oportunidades no rinden de la manera que uno piensa y a veces uno le viene a la cabeza y mira para que juegue tal que juegue uno de inferiores que le estamos dando la oportunidad a un chico de que crezca que es del club que conoce lo que es jugar en Boca que ya se pone la camiseta que mama lo que es Boca desde que tiene 8, 9, 10 años sin ir más lejos digo se lesionaron 3 jugadores y Boca fue a por Rinaudo a por Volati a por Farré y uno dice bueno pero mira ayer jugó Chico y lo hizo bien la verdad que lo hizo bien hay un jugador ahí interesante las políticas deportivas institucionales son manejadas por las comisiones directivas nosotros nos limitamos te hablo exclusivamente del proyecto de fútbol amateur porque después la reserva ya es el fútbol profesional ¿no es cierto? nosotros nos limitamos a aportar la mayor cantidad de futbolistas hay 40 futbolistas que han salido en este último año y medio de divisiones inferiores y han sido potenciados en la reserva la decisión de darle la posibilidad a un chico normalmente es exclusivamente del técnico de la primera división y nosotros bueno nada lo que intentamos y lo que podemos hacer lo que está a nuestro alcance es formar a un futbolista de la manera de la mejor manera como para que puedan responder yo te he nombrado a todos estos futbolistas jóvenes y todos han tenido reconocimiento y han estado han tenido buenos rendimientos pero a veces los momentos o sea la realidad es que jugar en Boca y jugar en la Copa Libertadores no siempre la coyuntura es la ideal para que un chico se posicione el otro día yo escuchaba que decían bueno ¿qué futbolista de 17 años está para ya está listo tiene que estar listo para jugar en la primera de Boca en la Copa Libertadores y yo hago un recuerdo de situación y digo que en la historia del club en 110 años prácticamente hay 6 futbolistas nada más que se pusieron en la camiseta con menos de 17 años Tevez Troviani Tarantini este Bení Ramírez y bueno Paredes Paredes con Borges claro Paredes entonces son muy pocos un Eric Cardoso y que esos futbolistas se hayan terminado de consolidar no solamente y que hayan tomado el trácter de ídolo porque probablemente Troviani Tarantini o mismo Tevez indudablemente han sido ídolos de la institución pero por la historia que tiene Boca y por la responsabilidad que implica jugar en la Copa Libertadores porque Boca no participa en la Copa de Boca porque juega en la Copa Libertadores para ganarla porque la historia sí lo exige entonces bueno el entrenador tiene que hacer un análisis determinado para saber si ese futbolista va a poder responder a todas las expectativas y a todas las presiones que implica jugar un torneo tan importante muchas veces el caso de Betancourt o el caso de Cuba que se ha terminado de consolidar con solo 17, 18 años bueno es la excepción no es la costumbre no es solamente pero los jugadores en divisiones inferiores y los jugadores en la reserva están ahora el entrenador es el que analiza el contexto y determina cuando se va a hacer con respecto a la cantidad de compras que se hacen y demás bueno yo a principio de año creo haber dicho en algún tipo de entrevista que se reprochaba el hecho de que Boca había comprado tres marcadores de punta sin embargo en ese plantel que se había conformado para hacer la pretemporada estaban Nahuel Molina y estaban Silva Torrejón que bueno que para nosotros y que para el cuerpo técnico de primera edición estaban para hacer una opción bueno hoy son una realidad ahora la toma de decisiones de la compra de futbolistas indudablemente corresponde a otro departamento o otro estamento que nosotros respetamos y que nosotros tratamos siempre por supuesto de ayudar a los chicos y empujarlos para que para que ellos puedan tener las posibilidades que bueno que se le han dado dentro de este contexto o sea si entiendo cada uno tiene su lugar en la uno está en la formación de juveniles y las decisiones se toman por otro lado está claro que venga un lateral por 6 meses no debe ser del agrado del coordinador de inferiores porque decís para qué trabajo para preparar un chico y viene un jugador por 6 meses y bueno y tuvo la suerte de jugar y jugar bien o sea hoy estamos hablando de Molina con 18 años un chico que puede tener chances ahora entiendo también que el contexto permite pensar que en un partido tan importante como que Boca tiene el día jueves bueno normalmente uno pone un jugador con más experiencia para que pueda afrontar sin embargo si volvemos a la copa en la copa libertadores anterior en su momento con solo 18 años jugó Comar como marcador central y yo te diría mirá uno podría es un gol ¿no? un gol yo lo que diría y hoy no está en el plantel bueno por diversos motivos tuvo que ir a otro espacio a poder fortalecerse pero ahí volvamos al anterior está un jugador como Rolín en la primera de Boca y Teresa Magallán y a Comar que son jugadores del club en otras instituciones está bien es política dirigencial no tiene nada que ver con vos pero no nosotros estamos contentos de poder decir mira Galvan Molina More Nocomar Silva Torrejón en su momento Insúa Cristaldo Cuba Pochettino Betancur Isidoro Badalá Suárez Mauro González bueno creo que tenemos un equipo entero de 15 y 16 jugadores que uno en cada posición ha debutado algunos con más reconocimiento otros con menos pero nadie puede dudar por ejemplo de la enorme capacidad que tenía Guido Badalá que hoy está en una institución muy importante y que era uno de los goleadores históricos de la institución con un promedio de 30 o 35 goles por año a veces vuelvo a reiterar por ahí no es el momento la institución toma la decisión en este sentido y nosotros acatamos la decisión que se toma Coqui con el diario del lunes ¿sí? ¿qué le dejó a Boca el paso por el paso del Barcelona y el contrato con la Candela? No, nada el tema del Barcelona hace tres años que se terminó así como Boca hoy ha hecho un acuerdo con la Juventus y tiene alguna prioridad para futbolistas de Barcelona no tiene ningún tipo de relación para con nosotros en su momento institucionalmente hicieron un acuerdo nosotros lo que hemos hecho ha sido aplicar alguna metodología para que los chicos puedan estar posicionados pero la genética de los futbolistas que han llegado a primera edición así lo demuestra que el trabajo que realizan diariamente Marchesini Chichi Soñora Pasucci el Chavo Pintos el Topo Luque toda gente de Boca es transmitir las sensaciones y la genética de nuestra institución y los futbolistas cuando entran a la cancha demuestran que pongo un ejemplo vivo y real de alguien que se hizo ídolo en poco tiempo como es el caso de Cubas que tiene toda la genética de nuestra institución Marcos remarcaste mucho la genética y yo me acuerdo cuando fue el contrato de Barcelona que la crítica era esa que Barcelona es muy lindo pero es Barcelona y Boca es Boca desde ese lado insisto con el diario del lunes no crees que en eso hubo una cierta involución en el tema inferior es tratar de jurar algo que puede ser mejor o peor pero que no es Boca digamos pero no mira porque la realidad es que a ver los resultados y la cantidad de futbolistas que hemos nombrado y haber ganado haber sido el que era Boca la vanguardia en las divisiones inferiores ganando los tres últimos años la general sacando divisiones inferiores campeonas que es una forma de formar a Boca Juniors respetando teniendo los equipos más goleadores menos vencidos los equipos que más ganan y que más pierden eso está es estadística y se puede llevar ha implicado que Boca lo que ha hecho ha sido potenciar y poner en lo más alto y respetar la historia de nuestra institución ¿quedaron chicos de ese grupo? ¿se ha dicho? sí, Molina Molina es uno de los que estaba digamos en la serie a la Masía acá no, no acá sí exactamente Masía hoy está Ferreira en divisiones inferiores pero nosotros no le hemos prestado atención a eso por ahí se ha mal interpretado y se ha sido un poco condescendiente con alguna situación que en realidad no era tal se decía que el Barcelona se iba a llevar a los futbolistas y no se llevaba a nadie al contrario vuelvo a reiterar el acuerdo que Boca tiene hoy con la Juventus después del caso de haber traído a Carlitos y nada nosotros hemos aportado futbolistas que hoy está como vio de bala pero en ningún caso queremos imitar ni al Juventus ni a la zona boca de boca y ha quedado demostrado en estos cuatro años por la calidad de los futbolistas que han llegado y no hay ningún tipo de evolución porque simplemente nosotros no le hemos tenido como referencia de querer imitar a nadie porque no se puede trasladar ni se puede imitar toda una historia que es muy importante y mucho menos teniendo en cuenta los entrenadores que tenemos que son entrenadores que como Roberto Pazucci que tienen la genética si, si la ADN ADN Bostero y siguiendo con el tema de la ADN Bostero que es al menos para mí lo que más me apasiona de Boca que es la sangre nuestra bien azul y oro hay posibilidad de que Boca vuelva a los dormis de la candela y que los chicos se despierten ahí y vean la bombonera y vuelan el barrio hace tres años pero ya están físicamente ahí hace tres años ya hay como la mudanza porque no vuelvo a detenerte hace tres años que ya están viviendo en Casa Amarilla o sea que la candela Boca ya no la estoy usando casi nada te digo porque no estoy muy del tanto no, la uso solamente para entrenar para entrenar sí y a corto plazo Boca está haciendo tiempo digamos claro Boca se va a hacer talaba de Seiza no, no vuelvo a detenerte hace casi bueno cuatro ya va a ser que Boca nada volvió bueno no sé está viviendo en el espacio que necesita y que merece Jorge te hago una consulta para ir cerrando y tener una dimensión de este proceso que has encabezado las inferiores como coordinador de Boca a partir de qué categoría vamos a ver jugadores captados y formados directamente por este proceso o ya estamos viendo jugadores que fueron captados directamente desde que están ustedes y son algunos de estos chicos o falta no sé recién en la 98 la 99 la 2000 vamos a en la 98 ya tenés en la 98 ya tenés jugadores que están en reserva que han sido captados por nosotros pero en la 99 también brochero esos ya son todos de este proceso de tu coordinación la 2002 que está en Corpón casi todos en Casa de Colivio también han sido incorporados en instituciones en el año 2012 en el inicio del 2013 Maroni Viguet por ejemplo sí Maroni Viguet pero claro exactamente también ellos Soñora que se ha ido a Stuttgart también han sido futbolistas Molina han sido futbolistas que ya están que han sido que han pertenecido a nuestro proceso aunque en realidad a la hora de jugar los procesos puede que el proceso de captación no haya estado dentro de los cursos pero sí el proceso de formación por eso te preguntaba por las dos patas de esto que es captación y formación de los jugadores que hayan encontrado la captación ya hemos nombrado algunos pero desde la formación con un proceso de más de tres años como ha sido el caso de toda la categoría 96 se contabiliza para nuestro espacio Sí, claro Betancurio está hace mucho pero hay que hacerlo crecer hay que hacerlo evolucionar Sí, lo mismo que tú has Exactamente No, acá es un trabajo en equipo a ver nosotros no nos adjudicamos nada que porque en realidad este es un trabajo donde todos participan participa o sea hay mucha gente que por ahí en silencio de atrás participa también o sea los médicos los nutricionistas la gente que da de comer la gente de los dormi la gente que educa el proceso la gerencia de fútbol y el proceso de captación y los entrenadores y los preparadores físicos estamos hablando de entre 50 y 80 personas que diariamente trabajan con los chicos cuando trabajas dos o tres años pero ya cuando empezas a hacer más de tres años indudablemente el perfil se va se va se va adquiriendo y se va teniendo y así los chicos te lo hacen te lo reconocen y este y como te decía este también incluimos este el caso de Molina pudimos haberlo captado nosotros pudimos haberlo traído a la institución pero nada este es un proceso donde participa muchísima gente con mucha pasión con mucha vocación para enseñar y que este que finalmente los grandes responsables de este logro son los entrenadores de primera división que son los que toman la enorme decisión y la enorme responsabilidad de ponerlos en primera división por eso yo agradezco fundamentalmente a los entrenadores de primera división tanto al Vasco como en este caso al Mejizo y en su momento hemos agradecido a Carlos Ganchi también porque ellos han subido a muchísimos de estos futbolistas y este creo que es un trabajo de todos no es un trabajo de una sola persona aunque se lo quiera individualizar el éxito nosotros en ese sentido consideramos que es un éxito de la institución y de la política instaurada por la comisión directiva más que de personas o de responsables específicos Jorge yo te hago la última de mi parte y es más que nada una pregunta de color a ver si me podés sacar una duda en esta semana salió una nota que en Brasil habían bautizado a 16.000 chicos con el apellido de Riquelme yo imagino que en las inferiores de Boca debe haber algún Martín algún Juan Román algún Guillermo que además las categorías es como que empiezan a dar para que los padres empiecen a homenajear a sus hijos con ídolos porque imagino que hay muchos hinchas de Boca no sé capaz me podés sacar un poco esta duda no sé hay muchísimos chicos 2005 sincero Román Salazar Román Quintana muchísimos chicos que llevan el nombre indudablemente porque bueno esa es la duda que me quería sacar porque empiezan a haber categorías donde los chicos nacieron en el auge de la época dorada de Boca y algún nombre de esos tiene que aparecer no digo que le pongan Riquelme eso pasa en Brasil pero el nombre Román Martín Guillermo así como en su momento Diego muchos 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 Diego Diego Armando Diego Armando Barrado por la idolatría que generaban indudablemente Román también ha generado esa enorme idolatría bien merecida absolutamente porque ha sido el gran ídolo de nuestra institución muy presente muy contemporáneo y muchos padres en esa idolatría han bautizado a los chicos con ese nombre y desde lo futbolístico también porque el otro día hablando con el profesor Salorio en la categoría 2001 tenemos un futbolista Varela y me dice es lo más conocido a Román bueno Salorio bueno Salorio nos dijo eso de Almendra de Almendra también claro y de Almendra bueno por eso en realidad también cuando vinieron a la Candela con la selección previa del Mundial Sudamericano que vinieron a jugar con la categoría 99 nos felicitó por los dos marcadores de punta que tiene esa categoría por Weygan y Grandis que ya están entrenando con que han entrenado con la reserva y que han sido figuras en el Mundial Sudamericano y que bueno que nos asegura que Boca como estamos viendo 5 o 6 futbolistas por cada una de las categorías que van llegando a la reserva y que van llegando a la primera nos asegura un porvenir muy importante y bueno y ojalá que más allá del nombre podamos tener futbolistas con el perfil que ha tenido Román que ha sido un líder si lo vi es algo de color nada más Coqui el actual presidente de la nación dijo alguna vez cuando era presidente de Boca que su sueño era ver 9 de 11 9 chicos inferiores en el primer equipo y el del Coqui Raffo ¿cuál es? No, bueno es verdaderamente mira Boca en los últimos 4 años ha tenido un promedio del 58% de futbolistas de nuestra institución el proceso de 9 de 11 probablemente es difícil lleva mucho tiempo a veces desde la salida de Jorge que ha sido muy importante para nuestra institución hasta nuestra llegada ha habido muchos vaivenes y bueno normalmente cuando uno va cambiando mucho a veces seguido de coordinadores las generaciones a veces sin querer se van cortando ¿me entiendes? entonces yo creo que si Boca puede permanecer puede sostener y consolidar a la 96 97 98 a lo que hablábamos a lo que hablábamos de la 99 donde tenés a Virano tenés a Luna tenés a Brochero tenés a Manguso y demás y a la 2000 esta que está llegando bueno yo no sé no puedo decir un número pero para mí es un enorme orgullo decir que en términos de dos años Boca pudo aportar de las decisiones inferiores un equipo entero que bueno que falta la consolidación pero que eso ya no es un proceso que nosotros podamos tener ingerencia sino que es un proceso que pertenece al fútbol profesional y que bueno que ojalá que que podamos tener la mayor cantidad de futbolistas al mismo tiempo de verdad que para nosotros sería muy bueno o sea sería una gran alegría porque somos hinchas de Boca porque desde Víctor Marchesini como te decía al Topo Luque porque desde Pazucci a Chicheseñora todos queremos ver una institución entre la vanguardia del fútbol mundial Jorge si la verdad nos acompañamos estamos contentos con los chicos que están debutando en Boca ojalá se puedan afianzar como decís vos porque Boca con todas las lesiones que está teniendo la verdad que necesita y bastante de estos chicos que yo creo que le van a dar mucho a Boca y esperemos que así sea y sin faltar el respeto a nadie la verdad que da como hincha da cosa ver a los Rolín a los Silva en la primera época que Boca contrate a esos jugadores teniendo inferiores que ganan títulos que hacen goles que juegan en las selecciones juveniles que juegan en las selecciones juveniles y digo ¿por qué hay que tener un lateral normalito por seis meses cuando estaba este chico Silvio Torrejón y se podían por otras cosas? Bueno nada coincido con lo que ustedes dicen no puedo decir nada que cuida el laburo que cuida el laburo eso lo decimos nosotros dale Jorge un abrazo grande un abrazo grande muchas gracias así pasaba Jorge Coquirrafo coordinador de las inferiores de Boca hoy un programa muy juveniles gracias gracias Gracias.